Sí, 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 somos conscientes de que ya no está en nuestras manos, ahora dependemos de otros equipos y vamos a luchar hasta el final, como recién hablábamos ahora en el Camerino, vamos a seguir luchando. Creo que este equipo ha venido mostrando fútbol, hemos generado muchísimas ocasiones a gol durante todos los partidos y nos quedamos con eso, que el equipo tiene esa personalidad y esa alegría de poder jugar al fútbol yendo al ataque. Sí, mucho porque obviamente que el peso cae sobre nosotros y saber de que como un día, como una noche como hoy, de que creamos más de 15 ocasiones a gol y no poder concretar ninguna, pues duele muchísimo. Sí, sí, eso es responsabilidad nuestra, sabemos de que si el equipo gana, la gente se va a acercar, somos conscientes de las cosas y aquí estamos poniéndole el pecho a las cosas, sabiendo de que este equipo tampoco nos vamos a echar tierra, creo que este equipo ha hecho muchísimas cosas buenas, que no se habían hecho dos, tres torneos anteriores y también tenemos que rescatar eso, que el equipo juega bastante bien al fútbol, de que está creando muchísimas ocasiones a gol y creo que nos hace falta ese último pase ahí para nosotros. Estamos claros de que los clásicos se ganan y qué mejor poder jugar un clásico acá en casa y esperando en Dios de que podamos ganar porque sabemos de que nos podemos quitar muchas cosas de encima y nada, es importante, los clásicos se ganan independientemente del momento que esté pasando cualquier equipo.